Sé que nunca entenderás Este absurdo sentimiento Yo sé que no tendré jamás La fortuna de un beso Por favor, no creas que es una visita de cortesía porque... Bueno, en realidad no tuve otro remedio Omar no deja de insistir, me habla y me habla todo el santo día Qué pena que te moleste tanto, pero... ¿Qué hacías con todas las guapas? No creo Esta vez... Creo que está realmente enamorado ¿De verdad? ¿Cómo crees? No, sí Mira Lee No Lee No, no es cierto Sí, sí Ay, no, no lo puedo creer Te estoy diciendo, está enamoradísimo Pero todo lo que dice aquí Omar ya lo había escrito antes ¿Lo dices por...? Pues sí, por todas esas frases que me escribió en las tarjetas que según esto me daba don Fernando Ya olvídalo, ¿no? Es que me lo sé de memoria, Carolina, fue algo que me hizo sufrir muchísimo Ay, Leti, ya, tranquila Es mejor terminar con esto, ¿no? Mira, le voy a decir a Omar que tú... No, le voy a decir a Omar que Aurora no quiere volver a verlo No, 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 espérate, espérate ¿Sabes qué? Esta vez Aurora quiere ver a Omar Carvajal Y lo va a hacer pagar todas sus canalladas Carolina, esta tarjeta hizo que me acordara de la indignación y del dolor que sentí Cuando supe que aquellas dedicatorias de amor las escribió Omar y no don Fernando Además Omar ha hecho sufrir a muchísimas mujeres Es hora de darle una cucharada de su propia chocolate Omar las va a pagar todas Pues ñaca ñaca No sé Perdón, doña Leti, perdón, doña Leti Buenos días, buenos días Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Ay, qué tal, ¿qué? Permiso Permiso, me mucho gusto Pásenle, pásenle Lo vais a chocar Pásenle Doña... ¿Qué hace Fernando ahí? Ahora resulta que es mi asistente feo Y me consta que allá adentro se oye todo, así que ven Allá también se oye, así que querido todo, ven Querido, ven Ya no se oye nada de nada, hombre, ¿y qué? Ya se fue, hombre, ya se fue, pero no se oye nada, se oye a la gente, no se oye Mira, yo perdoné a don Fernando para recuperarme a mí misma Y también porque él me ha demostrado que está arrepentido y que me quiere Pero al que sí, de verdad, lo intento todos los días y no puedo Ay, es perdonar a Omar, eso no puedo, de verdad Ni siquiera me pidió disculpas, es un cínico, Carolina Leti, yo estoy de acuerdo, pero la venganza no deja nada bueno Te puedes meter en un juego muy peligroso, donde tú también saldrías perdiendo No, no, porque ya no me voy a exponer ni de chiste Para eso cuento con Aurora Ay, por favor, no te engañes, Leti, tú eres Aurora Por favor, Carolina, solo quiero que Omar se dé cuenta de que su inconsciencia, su cinismo Y su falta de respeto, su falta de amor y su miedo lastiman ¿Piensan hacerlo sufrir? Una sola vez, una lección y ya, una ya Ay, Leti me preocupa Ay, no, tranquila, por favor Y puedes arreglar, no Puedes arreglarle a Aurora una cita con él Del resto, ella se encarga Te voy a ayudar Pero lo hago para que te des cuenta que estás equivocada Y te retractes ¿Parezco tu mamá? Una 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 Hola ¿Puedo sentarme? Sí, sí, sí Por supuesto Claro Perdona, Aurora Sí, también Es que Te confieso que me pones un poquito nervioso Parece que no estás acostumbrado a tratar a mujeres como yo ¿Como yo? Sí No, mira ¿Cómo te explico? Yo he salido con todo tipo de mujeres ¿De verdad? Bueno, no me malinterpretes, por favor Yo quise decir que he tratado a las mujeres más sofisticadas Y no es por presumirte, pero me ha ido bastante bien Entonces eres el típico, don Juan Que anda de una a otra De una a otra ¿Típico? No, mira Lo que quiero decirte es que Yo siempre he tenido suerte con las mujeres hermosas Siempre Creo que eres demasiado valiosa Bueno ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no te explicas? Es que mira ¿Qué quieres tomar? ¿Pedimos la cama? Digo, la carta Aquí sirven la mejor comida y te va a encantar Te va a gustar Te va a encantar ¿No te gustó? Probé este platillo en Nueva York También en París Y la verdad Fueron muy superiores a esto ¿En serio? ¡Mesero! Venga, por favor Dígale al chef que venga de inmediato Enseguida, señora Así piensas quedar bien conmigo Mira, yo en realidad... Disculpa hace un momento Ahora vengo Y procura hablar más rápido cuando te expreses Voy a tratar de hablar lo más rápido posible todo lo que se necesite ¿Pero qué hace? Me abandonó Me dejó aquí plantado Muchachos ¿Me podrían saludar como si me conocieran, por favor? ¡Gash! ¡Mujer! ¡Esta mujer me va a volver loco! ¡Y aurora! ¡Y aurora! ¡Aldo Domenzaín! Así es De allá de... De allá de... De allá ¿Y qué haces tú aquí? Soy el chef ¡El dueño de conceptos! ¿Es el chef de aquí? Increíble Increíble, ¿por qué? Esa es mi profesión, ¿no? Sí, pero bueno Cuando todo el mundo se entere Allá en conceptos Se van a morir de risa, Aldo Trabajo en lo que me apasiona No le encuentro la gracia Bueno, me imagino que... Que tú trabajas aquí por gusto Por divertirte Por pasar el rato, ¿no? Para comprar la deuda de conceptos Vendí absolutamente todo Así que no, no trabajo por gusto Trabajo por el salario Bueno, ¿y algo más? Estoy muy ocupado En realidad Bien, gracias Que disfrutes tu cena, Omar Con permiso Gracias ¿Y Aurora? ¿Dónde está? Señores ¿Y mi amiga? Se despidió y se fue a la calle No, 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 no ¡Me la volvió a hacer! Para comprar la deuda de conceptos Vendí absolutamente todo Así que no, no trabajo por gusto Trabajo por el salario Cuando me lo dijo No me di cuenta De lo importante que era Aldo sacrificó todo por mí ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que decidirme Tengo que decidir Entre don Fernando Y Aldo Pero Pero eso es lo más difícil del mundo Porque Los dos son tan lindos Don Fernando Don Fernando es don Fernando Y me encanta Es seductor Me apasiona Pero Aldo también me gusta mucho Me fascina Porque Es muy guapo Pero Pero es tan sabio Y Y tan intenso Además Se quedó en la calle Con tal de apoyarme Con la deuda de conceptos Ay, qué vergüenza Me gustan los dos Bueno, a lo mejor No es tan complicado Porque A ver Quiero seguir sufriendo Con don Fernando O O quizá Darme la oportunidad Con Aldo Yo sé que Aldo No me haría sufrir nunca Si lo acepto A lo mejor Tiene una forma Mucho más bonita De quererme Una forma que A lo mejor Todavía no conozco No, bueno Seguro no conozco Yo ya tuve una relación Con don Fernando Y Terminé llorando ¿Cómo sería con Aldo? ¿Qué haces allí, Leticia? ¿Cómo supiste Te ha gustado? Te han amestado ¡Gracias! Leticia, solo hay una forma de interpretar este beso tan hermoso. Sí, Aldo. Yo te amo. Te amo. Por favor, repítemelo. Por favor. Te amo, Aldo. Y creo que debemos darnos la oportunidad de estar juntos. Sí, mi amor, sí. La verdad no estaba segura, pero hoy sentí en mi corazón la necesidad que tengo de ti. Me gustaría aprender a amar igual que tú. Me parece increíble, ¿no? No sabes cuánto tiempo esperé este momento. Y te digo una cosa, Leticia. Yo jamás perdí la fe. Jamás. Aldo, te quiero mucho. Mucho, mucho. Te amo mucho, mucho. Yo también. Yo también. Yo también. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Y Leticia me ama, me ama. Y quiero que todo el mundo lo sepa, me ama. Soy el hombre más feliz del mundo. Y soy la mujer más afortunada. Y le doy gracias a Dios por conocerte. Y al mar por haberme entregado a ti. Y al mar por haberme entregado a ti. Hay una mirada que me hace pensar que eres una estrella.